¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Homenaje gigante! ¡Para el día de hoy! Su amiga está de cumpleaños hoy día Mejor se la damos a ella la muñeca, ¿no? ¿Y usted qué queda sin nada? ¡Sin nada! ¿Tú te vas a quedar sin muñeca, entonces? ¿No quieres muñeca? ¿Ah? Ella. ¿Ella qué? Ella está de cumpleaños. ¿Y usted por qué va a hacer un pucherito? ¿Ah? Ella tiene la chiquitita. Hágase un pucherito. Haga un pucherito nomás. Haga uno, ya. Trágame otra muñequita y la muñeca grande que tenemos aquí. Tome, este es para ustedes su cumpleaños. ¿Y esta otra también es para usted? ¿Ah? Yo quiero que usted tenga dos muñecas. Regalo. Ella se va a quedar sin regalo. Ah, ya. Entonces, deme la muñeca suya y se la damos a ella. ¿Ahí está bien? Sí. Ya. Entonces, ¿usted se queda sin regalo? ¿Está bien? ¿Está bien eso? No, la otra se la da a ella. Pero usted quería una muñeca con buzo. Entonces, le damos esta a ella. Y usted se queda sin nada. ¿Ah? Sí. ¿Está bien? ¿Listo? Así está bien. ¿O usted quiere una muñeca? ¿Quiere una muñeca? Ya. Entonces, le damos esta muñeca a usted. ¿Qué pasa, entonces? No entiendo. ¿Ahí sí? Ahí está, entonces. Una para cada uno. Vamos de inmediato a la pregunta. Si a usted le ofrece un hot dog a su papá y le dice, ¿qué prefiere, mi hijo? ¿Mayonesa, tomate, palta? Mayonesa. Mayonesa. ¿Y usted? Palta. ¿Palta. ¿Y usted? Completo. Con las tres cosas. Mayonesa, tomate y palta. Sí. Mire, papá. Usted lleva a su hijo a comer un hot dog y le ofrece. ¿Qué quiere? ¿Palta, tomate o mayonesa? Con dos con palta. Con palta. Erróneo. Él dice que quiere las tres cosas. ¿Y el papá de Paulina? Palta. Palta, correcto. Cien puntos. Mayonesa. Correcto, señor. Cien puntos. Fuera los padres. ¿Cuántos años llevan de casados tus padres? Uno. ¿Un año casados? Ya. Once. Once. Quince. Quince. Vamos a ver. Vamos a partir con Eduardo ahora. Don Eduardo, ¿te escucha usted? Sí, vamos a cumplir dos años. Van a cumplir dos años. O sea, llevan un año nomás. Correcto, señor. Doscientos puntos. Paulina le va a preguntar a su papá antes de que se despeine. Caballero, ¿cuántos años de matrimonio llevan ustedes? No sé. ¿No sabe cuántos años de matrimonio llevan? Su hija sabe exactamente. Once años, dijo. ¿Qué dijo? Mi hija le ha dicho, no sé. Esa suposa. Supuso usted. Supuso mal. El peinado no lo dejó escuchar. Ya. Quince años. ¿Cuántos años de matrimonio llevan? Quince años. Quince años. ¡Correcto! Si tuviera otro hermano más. Y ella, una hermana en realidad, fuera mujer. ¿Qué nombre te gustaría que le pusieran? Pamela. Pamela. Natalia. Natalia. Daniela. Daniela. Vamos a preguntarle al papá. ¿Qué nombre es? No dio respuesta. Ok. Vamos a ver su papá. Dígame, ¿no sé otra vez? No. ¿No? Patricia. Patricia. Cuéntele usted el nombre que usted quisiera poner. Natalia. Natalia. Nada que ver. Patricia podría ser. Dijo Pamela. Pamela. Tenemos al ganador, don Eduardo, con 300 puntos. Don Eduardo es su papá. Don Eduardo. A no llorar, don Eduardo. Ya. Oye, son llorones de la familia de usted, ¿eh? Sí. Son todos llorones, ¿eh? Vamos a mostrar a no llorar más, pues le damos a... ¿Viene la hermanita? Sí. A él se le olvidó. ¿Ah? A él se le olvidó el nombre. ¿Él que es el hechor todavía? ¿Ah? Sí, yo quiero hombre. ¿Ah? El hombre. ¿Qué, de hombre usted? Claro. Ya. Ok. Lloren un poquitito mientras le muestran al televisor. Por favor, adelante con ese televisor. Vamos entonces de inmediato a recibir con un aplauso a Mino Valdés y toda su compañía. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Bienvenidos, señora, adelante. Tenga la vontade. Buena la pierna. Buena la pierna. Buena la pierna. Buena la pierna. Con aquí me gusta la pierna. Buena. Perdón, señor. Tienda, tienda. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Sí? No se saca nada. Perdón. Bueno, viste, como no. Tenga la vontade. Bueno, siento, señor. Siento, viejita. ¡Qué hombre! ¡Ay, repíteme la pierna! Bueno, vaya a jugar o vaya a guinear. Pero, patrón, usted me dijo que me iba a dar todo lo que yo quisiera esta noche. Tienes razón, mi pichoncita. Esta noche le daré todo lo que me pida. ¡Bajo! Traiga champán. No me digas. Mejoró la cosa. Champán de la casa. ¡Sale champán de la casa! ¡Sale champán de la casa! ¡Salud, mi palomita! Después vamos a hablar del aumento de sueldo que me pidió. ¿Es cierto, pero va a aumentar? ¡Sí, sí! ¿Cuánto? Depende, bueno. ¿De qué? Depende de las ventas que tenga, pues, mijita. ¡Me doblo! Me imagino que podrás explicar esto. ¡Mi mujer! ¡Capicúa! Mira, mijita, en realidad yo... ¡Déjame! Yo te voy a decir... ¡Barba azul, sátiro, monstruo! ¿Qué más te digo? Dígame... ¡Miechica! ¿Y todavía te burlas, infame? ¿Pero qué es lo que he hecho, mijita? ¿Qué es lo que he hecho? ¿Te parece poco? Me dices que vas a la oficina y te encuentro en un restaurante con una mujer. ¿Con una mujer? Pero, oye... Ella, mijita, es el Teniente González. ¿Teniente González? Claro, ya se olvidó usted que yo trabajo en el servicio de contraespionaje, mijita. Ella es el Teniente González, experto en camuflaje y disfraces. ¿Me quieres decir que es un hombre vestido de mujer? Claro, a ver... Me gustaría verlo en traje de baño. A mí también. No, digo... De modo que experto en camuflaje. Cuidado, mijita. Nos pueden oír. Usted sabe que hay espías por todas partes. Y andamos en una misión secreta los dos con el Teniente González. Ya termina con tus mentiras y cuentos de espías. Pero, mijita, yo... ¿Y puedes decirle al Teniente González que hay cambio de guardia y que puede marcharse? Sí, yo ya me voy. Buenas noches, patrón. Buenas noches, mi Teniente. A su orden, mi Teniente. A traer a mi Teniente. Se me quedaba el capote, Teniente. Perdón. Eh, mijita, usted sabe que para mí no hay otro Teniente González. No digo otra mujer. Déjame. No quiero verte nunca más. Vete, vete, vete. Bueno, si usted lo dice, me veto, me voto y me voy. Mamacita linda, tú que estás ahí arriba, ¿por qué no me llevas? No me escuchas, mamá. Uy, me dice que es sorda la vieja vida. Y ahora vamos a ganar en simpatía. Vamos a ganar con una bonita figura, una hermosa voz que nos visita desde México. Aquí está, con el aplauso de todos ustedes, Amanda Miguel. Una de estas noches. La cantante, compositora, pianista y empresaria argentina, Amanda Miguel, cantó en sábados gigantes meses antes de actuar en el festival de la canción de Viña del Mar. Su repertorio incluía las canciones de su tercer álbum, El Sonido Volumen 3, uno de cuyos éxitos era El Gato y Yo. Y con mis caricias ya verás que te hago ronroñar. Y aún, y aún, y aún, quieras o no quieras, tú serás mi gato malandrín. Una de estas noches, con mi serenata, mostraré las uñas, tú no te me escapas. Con un mojidito ronco, me dirás al fin que sí. Mi-au, mi-au, una luna llena nos dará la luz para el festín. Mi-au, mi-au, y en algún tejado tú y yo haremos el amor. Mi-au, 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 y en algún tejado tú y yo, el gato y yo. Vamos entonces. ¿Qué le está haciendo pelea al auto, parece, ah? Vamos a ver. Número. 10. Número 10. Por 15 mil pesos, soy un neurólogo y psiquiatra austríaco, nací en 1856, soy el creador del psicoanálisis. ¿Cómo me llamo? Sigmund Freud. Correcto, señor, nadie sabe para quién trabaja, número. 7. Número 7. Por 10 mil pesos, me gané un reloj pulsera. El aplauso para usted también. ¿Qué estudia usted? Educación física. Educación física, tiene buen físico. Muy bien. Soy una antigua casa ubicada en el centro de Santiago. Pertenecí a don Mateo de Toro Zambrano. Actualmente estoy destinada a actividades culturales y soy un museo. ¿Qué casa soy? La Casa de Colorado. Correcto, señor. Número. 11. Número 11. Por 20 mil pesos, soy un continente. En mí están ubicados entre otros países, Angola, Egipto, Etiopía, Tanzania y Uganda. ¿Qué continente soy? África. Correcto, señor, nadie sabe para quién trabaja, número. 15. Número 15. Por 10 mil pesos, soy el país en donde el año pasado se realizó el campeonato mundial de fútbol adulto. ¿Qué nación soy? México. Correcto, señor, nadie sabe para quién trabaja, número. 13. 13. Por 10 mil pesos, me gané un computador. Qué bueno. Soy un famoso futbolista argentino y mi apellido es Maradona. ¿Cuáles son mis nombres? Diego Armando. Correcto, señor, nadie sabe para quién trabaja. Muy bien usted, caballero, muy seguro. Número. 12. 12. Por 10 mil pesos, me gané una cámara fotografía. Qué bueno, mi viejo. ¿Qué estudia usted? ¿Cómo? ¿Qué estudia? Ingeniería civil. Ingeniería civil. Adelante, por favor. Soy una ciudad de América y me llamo Indianápolis. ¿A qué país pertenezco? A Estados Unidos. Correcto, señor, nadie sabe para quién trabaja, número. 5. Número 5, rápidamente. Por 20 mil pesos, me gané un juego de lápices. ¿Qué aplauso para usted? ¿Qué aplauso para usted? Soy el tiempo reglamentario que dura un partido de fútbol. ¿Cuántos minutos soy? 90. 90. Las naciones más famosas están en enfermo imaginario, tartufo, el avaro y el burgué gentil hombre. ¿Quién soy yo? Moliere. Correcto, señor, nadie sabe para quién trabaja, número. 8. Número 8. Por 5 mil pesos, me gané una calculadora. Qué bueno, mire ese aplauso que le vamos a dar. Usted también estudia educación física, ¿no? No, matemática. Matemática, ya. Soy un controvertido pintor español. ¿Podría estudiar educación física? Soy un controvertido pintor español nacido en 1904. Entre mis obras destacan La Última Cena, Cristo de San Juan de la Cruz, La Persistencia de la Memoria, entre otras. ¿Quién soy yo? Talí. Correcto, señor. Nadie sabe para quién trabaja. Cuatro. Cuatro. Por 5 mil pesos, soy un país europeo. En mí se realizó recientemente la final internacional del Festival Oti 87. ¿Qué país soy? Portugal. Correcto, nadie sabe para quién trabaja, número. Uno. Uno. Por 5 mil pesos, soy uno de los precursores de la industria automovilística moderna. Y mi nombre es Henry Ford. ¿Cuál es mi nacionalidad? Estados Unidos, norteamericano. Correcto, señor, nadie sabe para quién trabaja, número. Dos. Dos. Por 5 mil pesos, soy una isla chilena. Uno de mis nombres es Tepito Otenua. ¿Qué isla soy? Isla de Vascua. Correcto, señor, y está a punto de llevarse el millón de pesos. Fuerte el aplauso, fuerte el aplauso, fuerte el aplauso, fuerte el aplauso. Última. Número 3. Por 5 mil pesos, soy el famoso Fuerte Bulne. ¿En qué región de Chile me encuentro? Décimo segunda. Correcto, señor, y el millón de pesos, el millón de pesos para Ernesto, estudiante periodismo, tercera semana. Fuerte el aplauso para él. Fuerte el aplauso para el millón de pesos para el millón de pesos para el millón de pesos. ¿Y usted, señora, señorita? Señora. Me parece que ha reconocido usted, yo la he visto aquí. Parece, ¿eh? Viene a veces usted, ¿no? Sí, la mayoría de las veces. Casi todos los sábados. Casi todos los sábados. ¿Usted está reemplazando a la señora que venía antes todos los sábados a la televisión? A lo mejor. Ya, cuénteme, ¿cuánto tiempo que está viniendo? Como cuatro años. ¿Como cuatro años? Sí. ¿Con quién viene? Con mi hermana. ¿Cuáles son sus hermanas? La que está allá. Ah, esa chiquilla que está ahí. Un aplauso para las hermanas también, pues, ¿eh? Bueno. A ver, pare un poco la música, maestro. Cuénteme, ¿por qué le gusta venir? Uno a veces no le pregunta a la gente por qué el tráfago de la vida lo hace quizás esto tan violento, tan equidistante, digamos, que uno a veces no se detiene en el tiempo ni en la caruma. Dígame, ¿por qué viene usted aquí? ¿Por qué vengo yo? Sí, ¿le gusta el programa? Me gusta. ¿Y por qué me enchufo? ¿No tengo dónde ir? Ah, muchas gracias, señora. Muy amable. Me parece. Dos entraba, como dijo Maquina. Muy bien. O sea, ¿no tiene dónde ir en la tarde o se viene aquí? No. ¿Dónde ir a enchetenerme? Ah, ¿dónde enchetenerme se lo tiene? No tengo, ¿por qué? Ya. ¿Y aquí se enchetea y transpira, además, al mismo tiempo? Total. Pero le gusta... Me sirve de baño turco. ¿Ah, sí? Claro. ¿Viene toda la tarde o viene una horita nomás? No, a esta o si puedo entrar a la otra. Ah, así que después se da una doble vuelta. Claro. Hasta que viene mi marido a buscarme. Ah, ¿viene su marido? Sí. Muy bien. Cuídese de Valentín, señora. No. Cuide... No va a preocupar don Valentín de mí. ¿Cómo no? Yo lo he visto que a veces la mire cuando usted va saliendo. Claro. Espérese. No, en serio. Que venga su marido, ¿ah? Modelo número uno, Miriam Romero. Es la primera concursante de este día. Fuerte el aplauso para ella. Tiene 25 años, mide un metro sesenta y cinco. Sus medidas son ochenta, sesenta y cuatro y ochenta y nueve. Secretaria Ejecutiva Bilingüe. Tiene por hobby jugar voleibol y está aprendiendo a jugar gol. Fuerte el aplauso para ella, con ánimo. ¿Cómo está usted? Un poco nerviosa, pero contenta. ¿Sí? Sí. ¿Por qué está contenta? Bueno, porque me va a ver un montón de gente que hace muchos años que no veo. ¿Ah, sí? ¿En qué parte le gustaría a usted que la viera gente? Aquí, en Santiago. Aquí, en Santiago. ¿Usted nunca ha hecho publicidad? No, nunca jamás. ¿Cómo se siente en este momento jamás? Un poquito nerviosa. ¿Se siente nerviosa? ¿Me permite que la tranquilice? Sí, por favor. Se le gusta mucho a mi señora en la casa que lo haga. Gracias. ¿Se siente bien? ¿Usted es soltero o casada? No, casada. ¿Casada? ¿Su marido tiene algún inconveniente que yo la tranquilice? No creo. No, vamos entonces. Archivadores archivando, guardando y ordenando, la oficina impecable va quedando. Y lo hago con tanto cariño como se le entrega a hacer un juguete nuevo a un niño. ¿Y saben por qué? Porque tengo muchos archivaldos. Archivaldo es el archivador que deja todo impecable y mejor. Muy bien, aplauso al participante número uno. Segunda concursante es panameña. Se llama Teresa Moreno. ¿Es Moreno usted? Sí, Teresa Moreno. ¿Cuánto tiempo lleva usted en Chile? Cinco años. Cinco años. ¿Cómo le gusta ver acá? Todo bien, todo chévere. Todo chéverísimo. Todo en buena onda, como dicen los chéveres. ¿Es Moreno o Maldonado usted? Moreno, ¿no? Moreno. Moreno, ya. Ok. ¿Usted tiene un corto regalón? Sí. ¿Cómo se llama él? Eduardo. Eduardo. Con ánimo, sí. Porque usted vio que la primera concursante dice el archivador archivaldo y se cayó, ¿ah? No. Usted hágalo con ritmo panameño, de la pollera colorada. Terminó el martirio para el glotón. Terminó el martirio para el glotón, no. Con ánimo. Terminó el martirio para el glotón. No, usted dice, terminó el martirio para el glotón y para el que es un poquito gordiflón, ¿me entiendes? Ahora sí. Terminó el martirio para el glotón y para el que es un poquito gordiflón. Ya apareció el nuevo chocolate dietético dulzón. Mmm. Delicioso. Mmm. Exquisito. Mmm. Se pasó. Ahora mismo se lo llevo a mi gordo regalón. Chocolate dietético dulzón. Mi hermana, ¿cómo tú estás? Bueno, vamos a la tercera entonces. Isabel Mate es la próxima concursante. Ella tiene 25 años. Mide 1,65 metros. Sus medidas son 83,63,92. ¿Usted es modelo? ¿Cómo me miró así como miran las modelos? Estoy aprendiendo. Ah, está aprendiendo. Ah, está en un curso de modelo. No. No estoy dando. Ok. ¿Para qué seguimos? No sé si te quiero. Suspenden este concurso. Vamos entonces, señorita. ¿Era necesario eso, Mario? Vamos. No sea modesto. Ya es hora de darse un lujo y comprarse un par de calcetines, Ernesto. Usted, que camina todo el día, le transpiran los pies y se siente tan molesto, le digo, cómprese unos, Ernesto. ¡Bravo! ¡Bien! Muy bien. Vamos de inmediato con la participante número 4. Ella se llama Pamela Mañé. Tiene 23 años. Fuerte el aplauso para ella. Un metro sesenta y ocho. Sus medidas son 88, 67, 98. Ella estudió teatro y ahora pretende estudiar psicología. Sus hobbies son escuchar tango y practica el patinaje en el hielo. ¿Le gusta el tango? Che, madame, ¿qué parlás en francés? ¿Le gustó? Ya, pase, por favor. Qué rico verano voy a pasar. Súper fresquito. ¡Ay! No me va a dar tan alto. Baje un poco el tono, porque si no, sale... Qué rico es el abanico que usted debe usar. Qué rico es mi abanico, qué rico. Muy bien. Bien, aplauso de la número 4. Ya viene la número 5. Se llama Clara Alléndez. Es la última de las concursantes de hoy. Tiene 87, 63, 92. Modelo profesional usted, ¿eh? Y sus hobbies son andar en bicicleta y escuchar música romántica. Si la vista le está fallando, vaya de inmediato en busca de un buen par de anteojos. ¿Sabe? Hay un problema, parece una espinilla así. Si le da vista, no. Yo creo que tiene que ser más sugerido hacia los lentes. ¿Ya? Si la vista le está fallando, vaya de inmediato en busca de un buen par de anteojos. Si la vista le está fallando, vaya de inmediato en busca de un buen par de anteojos y luzca así sus hermosos ojos. No sean forfeados. No se queden segatón. Les digo que segatini es la mejor solución. Esto me sonó. ¿Ah? Es que estaba con esto. No importa. Gere, 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 gere. Muy bien. La señorita que estuvo en primer lugar, el aplauso para ella. La participante número 2 de Panamá. La participante número 3. Número 4. Número 5. A ver, la pelea está entre la 3 y la 5. Aplausos para la 3. Para la número 5. Ganadora de día, la participante número 5. Los premios son, ¿cuáles, Pepe? 150.000 pesos para la ganadora en efectivo. 50, 100, 150. ¿50.000 pesos? ¡Mijito! ¿Se acordó de echar la encomienda? Dígame, joven. Si manda esta carta por avión, ¿llega mañana Antofagasta? Por supuesto, señora. ¿Va? Qué raro. ¿Por qué la están mandando a Concepción? Adivina, adivinador. He preguntado en las tiendas, de los barrios y del centro. ¿Cuál es la tela que no puede venderse por metros? ¿Cuál será, cuál será? ¡La tela de araña! ¡Gracias! 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 De nada. ¿Supiste, Agustina, que se comenta en el primer vuelo emprendedor? ¿Y qué me dicen del teléfono automático? ¡Ah, ese niño Edison! Bastante buen mozo. ¡Ay, ay! ¡Qué buen señor! ¿Aló, compañero bombero? ¡Sí! Bien, ¿estamos listos para empezar? Sí, doctor. Un momento, doctor. Dígame la verdad. ¿Qué posibilidades tengo? Tranquilo, hombre. Tienes muchas posibilidades. En estas operaciones falla una en 100. Y con usted recién va a 99. Adivina, adivinador. Livia, nita y transparente. Canté y no tengo voz. Hago correr a la gente. Y me voy cuando sale el sol. ¿Qué será, qué será? ¡La lluvia! Entonces, cuando yo le diga, empezamos con los 60 segundos. Ahí tenemos el reloj. Ya. En pleno verano del 81, tres parejas del público fueron seleccionadas para concursar, adivinando las mímicas que fueron realizadas por los actores Mónica Val, Mino Valdés y Daniel Vilches. De algodón. Paso. No. Paso. No. Pase. No, todavía no. ¿Boxeador? Correcto. Ladrón. No. No. Está rompiendo una caja. Está encontrando un tesoro. No. Minero. Sí. Acomodador. Correcto. Zapatero. Correcto. Tiempo. Listo para partir. Ya. Ordeñador. Correcto. Bailarín. Correcto. Pótela. Pasa. No. No. Pasa. Secretario. No. Pasa. 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 Modita. No. Parecido. Satre. Correcto. Suelo. Director de orquesta. Correcto. No se equivoque. Remar. Remo. Remando. Remando. No. A caballo. No. Tiempo. Desde ahora. Ya. Satija. Correcto. Cazador. Correcto. Pecador. Pecador. Correcto. La leche. El cartero. La leche. La leche. No. El cartero. El cartero. No. Paso. Paso. Aquí tiene otra. Maraverita. Correcto. Tropetista. No. Plautista. No. Paso. 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 ¿Qué? Chofel. Chofel. No. No. Automobilista. No. Tiempo. Cuatro también. Empataron las tres parejas a cuatro. Le vamos ahora a dar 30 segundos a cada pareja para desempatar. Ya. Carabinero. Correcto. Escalador. 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 Bombero. Correcto. Cartero. Correcto. Mesero. No. Garzón. Correcto. Tiempo. 30 segundos desde ahora ya. Cantante. Correcto. Ciclista. Correcto. Corredor de caballo. No. Esquiador. Acuático. No. Paso. No hay paso aquí. Aviador. No. Tiempo. Sin pasar ahora. Desde ahora ya. ¿Furbolista? Correcto. No. Fotógrafo. Correcto. Profesor. ¿Futógrafo? Doctor. Doctor. Correcto. Tiempo. Y un gran aplauso entonces para la pareja ganadora. Un televisor a color. Junto a la principal. Y toalla nova. El 14 de junio de 1980 se realizó el concurso Promotoras de Venta, que consistía en que vendedoras debían convencer en un minuto a Don Francisco para que comprara un producto del hogar. Una de ellas lo dejó con la boca abierta. Le coloca el exprimidor de cítricos. Mire, señorita, todas estas cosas de plástico son malas porque guardan todos los recibos. Señor, permítame que se lo muestre primero después me dice lo malo que tiene. Se lo digo porque una tía mía compró esto y me enfermaron dos niños al estómago, señorita. Pero ese producto es el alimento, no del centro de cocina, pues, señor. El que el alimento esté mal es el centro de cocina. Señorita, mire, perdóneme, pero... Déjenme mostrárselo, déjenmelo mostrárselo. Claro, perdóneme, señorita, usted me va a mostrar un producto y qué seguridad tengo yo que mi familia no va a sufrir cualquier problema con este tipo de productos nuevos. Aquí tiene garantía por un año. ¿Está más nervioso hoy día, Patricia, que el otro día cuando vino al programa, eh? Un poco. ¿Por qué? Porque estaban las otras promotoras, eh? Tal vez. Bueno, ¿y cómo le fue después? ¿Le dieron algún premio a la empresa ya por haberme vendido a la Molinex? Sí, recibí felicitaciones del gerente general. Pero ni un peso. No se trataba de eso, era la acción que había realizado, el poder demostrar lo que nos habían enseñado, cuántas técnicas de venta. Ya, ¿y usted sigue trabajando en la misma empresa? En la misma empresa, sí. Soy una de las más antiguas. ¿Y después de esto, la gente que la veía haciendo la demostración, ¿la recordaba alguna de la televisión o no? Sí, mucha gente me decía, por favor, señorita, no me venda nada porque quizás que le termino comprando. Ya. Y me decían, como la había vendido a usted, ya la iba a vender cualquier cosa a ella. Pero y además de eso, ¿no pinchó, por ejemplo, especialmente después de haber aparecido en la televisión o ya tenía novio de antes? Soy casada. ¡Ah, es casada! Sí. Ya, ¿y este joven con quien viene hoy día, quién es? No vine con nadie. Ah, va a ser embarré. Bueno, señorita Patricia. En un homenaje al cantante canadiense Paul Anka, José Alfredo Fuentes interpretó medley de sus mejores éxitos en inglés y sorprendió con la versión de la canción My Way. I'll say clear, I'll state my case, wish I am certain, I'll leave the life that's true, I'll leave and every highway, but more, much more than this. I did it my way. Oh, I'll say it's a man. What has begun? If not himself, then he has not to say the things he truly feels. And not the words of one who means the wreck and shows I took the blows. I did it my way. ¿Qué es lo que hay ahí? Hay un papel a lusa. ¿Cuál será la profesión de esta señora por 200 mil pesos? Pero, alguna pista. Esa es la pista nomás que le puedo dar, que es papel a lusa. La pista número uno, así esta cosa. ¿Cuál será la profesión? Diga la profesión y se lleva 200 mil pesos. ¿Cómo se llama esto? ¿Cuál es la profesión? Si no, me tengo que ir a otro lado. ¿Es peluquera? ¿Es peluquera? ¡Sí, es peluquera! ¡Y se ganó los 200 mil pesos con Abastible! ¡Se ganó los 200 mil pesos con Abastible! ¡Predito rápido, rápido! ¡Con el nuevo 200 mil pesos con Abastible! ¡200 mil pesos con Abastible! ¡Fuerte el aplauso para Mari! ¡Sí! No sé, ¿qué quiere que le diga? Mire, se le dio vuelta hasta el nombre, quedó Mari para abajo. ¿Ah? Irma, le dio. ¿Está contenta? ¡Feliz! ¿Primera vez que venía usted? No, segunda vez. ¿Segunda vez? Me retaron porque había entrado andenante y entré a un andenante. ¡Ah, mire! ¡Y se la quiebra, juegues! ¡Es peluquera, que es peluquera, que es peluquera! Y se ganó los 200 mil pesos. ¿Qué pasa cuando compro en noviembre? ¡Pago en enero! ¡Pago en enero! ¿Usted es soltera, casada? No, soy casada. ¿Es casada? ¿Su marido a lo mejor la está viendo? Sí, me debe estar viendo, yo creo. ¿Cómo se llama su marido? José. ¡José! ¡Ah, el famoso José! ¡Es para este lado, por favor! ¿Es el mismo José que pienso yo, no? Ya, el mismo. Ya, ya. Hable con José nomás. ¿Este fue José, no? Ya, Pepe, mira, yo frigider que tanta falta no hacía. Claro que sí, para que Pepe... Los Pepe son así, pero necesitan frigider, ¿no? Yo creo. Un día. No, no, necesitan frigider. ¿Ah, no? Un día. ¿Alguien más quiere saludar en la casa? A mis hijos, Catita, René, María José, Loreto, a todos. ¿A pasar en eso nomás? ¿Cómo venusita el refrigerador? Catita, José. ¡Un aplauso a todos! Y como hoy día teníamos invitado en Chile a un gran entrenador, dicen el entrenador más grande del mundo en tenis, pienso que junto con agradecer la gentileza que tuvo Patricio Cornejo y la empresa de Adora, de facilitarnos la posibilidad de hablar con el entrenador de Bjorn Borg, don Leonard Bergelin, para quien pido un aplauso. Y primero le voy a preguntar qué posibilidades me ve a mí en Wimbledon. La primera cosa es, ¿cuáles son mis posibilidades en Wimbledon después de que vayas a mí jugando? Cuando me vio jugar en la mañana, fue una gran sorpresa. Muy impresionado ese actúo. Y yo he estado un poco nervioso sobre Bjorn, quiero decir, para el futuro y así. Ahí sí que apuntó, y si tiene un poco de miedo sobre el futuro de Borg, puede verme jugar a mí. Eso está correcto. ¿Y eso es lo que me dice? Ahí me está explicando, ¿verdad? Sí. Es la misma cosa. Sí, exactamente lo que te dije ahí. ¿Cómo te lo hago? Ahí se ve mi físico privilegiado para el tenis. Ahí me está colocando en la posición correcta. Yo con mi pie plano abajo se ve muy bonito. Ahí la manera en que hay que golpear. Eso no hay que hacer, sino preparar y luego mirar la pelota, eso, ¿ves? Y golpear. Esa dice que es la idea. Y eso es muy rápido para aprender, ¿eh? Y ahí está Patricio Cornejo, quien estuvo en esa clase. No se ponga nervioso. ¡Aplausos! 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 En el concurso los igualitos siempre sucedían cosas anecdóticas. Y el 9 de octubre de 1982 no fue la excepción. Ese día, Víctor Hugo Caro se presentó como el doble del detective Columbo y se quedó con el triunfo. Una semana después, el simpático participante fue invitado nuevamente al programa para hablar de cómo le cambió la vida. Columbo siempre se va así, dice. Él está hoy día con nosotros, Víctor Hugo Caro, el chico Columbo, el chico Caro. También le decían el Caroca usted, ¿no? Sí, el Caroca me decían. ¿Por qué le decían el Caroca? Bueno, por mi apellido, Caro. Caro, ah, el Caroca. Sí. ¿Y el chico Caro? Chico Caro también. ¿O el Caroca? No, chico Caro. Bueno, ¿tú eres casado, soltero? No, casado soy. Casado. ¿Y estos pasajes que te ganaste de la Isla Pascua para qué te van a servir? Bueno, para viajar, yo creo. ¿Sí? ¿Sí? Correcto, pero vas a ir de luna de miel y eres casado hace mucho tiempo, hace poco. No, llevo tres meses de casado y pienso viajar después de la Vuelta a Chile. Ah, vas a participar en la Vuelta a Chile. Sí. Ahora, ¿qué pasó después que tú ganaste y te llegaste a tu casa? ¿Cómo fue todo esto? Bueno, fue una experiencia muy bonita porque la gente por allá me decía Columbo, ahí viene Columbo y sobre todo los niños me decían Columbo. Ya. Cualquier cantidad de niños que habían cerca de mi casa. ¿Te estaban esperando la noche? Claro, ese día que yo llegué venía solo, vine solo, entonces los niños, ahí viene Columbo, ahí viene Columbo. Hacernó toda una trifurca en el barrio. Sí. Nosotros fuimos a tu barrio y quisimos preguntarle a la gente a través de una encuesta. Tú vives en la calle Los Rubíes. Sí. Y le preguntamos a los vecinos qué tal es el chico Caro. Lo conozco cuando nací, amigo. Te baso. Personalidad única, ¿no? Siempre, siempre con la chispa adelante. Apalanqueando, chacoteando. Excelente, amigo. Lo que él desea es ser un triunfador en la vida. Porque toda madre desea besos de sus hijos y entonces ojalá que todos nos ayudemos, nos apoyemos para que salga para rir este niño. Para que si sea otro en la vida no sea como los demás que han sido en esta población. ¿Cómo se llama ella? La señora Ana. ¿Cómo dijo la loca Ana? No, la señora Ana. Ana. ¿Me está diciendo a mí la loca Ana después de la señora Ana? No, la señora Ana. Ya. Hoy día participa en nuestro concurso la señora Yolanda Montesinos. Entonces, la palabra correcta es... Chissel. Chissel. ¡Oh, está mucho mejor! ¡Un aplauso a este caballero! Casi, casi, ¿eh? Casi. Casi, casi, a ver. Chissel. Chissel. Le sobra un pedacito de lengua, ¿eh? Claro, la voy a bajar. Ya. Chissel. Ahí ya se me fue. Bueno, ¿qué son entonces qué cosas? Son exquisitos crogantes con sabor a queso. Con sabor a queso. Muy bien. ¿Va a participar usted? Pamela, póngase de pie. ¿La música que más le gusta, señora Yolanda Bote, es la música clásica? Sí. Sí, vamos a ver si sí. Sí, señorita. Sí, correcto. Cinco mil pesos. ¿Cuáles son los autores que más le gustan? A mí me gustan especialmente los barrocos. Desde Bach a Albinoni. Ya. ¿Conoce el último movimiento de Beethoven? Sí, sé de a qué se refiere usted. Sí. Ya. Muy bien. Entonces, vamos a los próximos cinco mil pesos. Será... ¿Habrá sido alguna vez profesora de ballet en el Teatro Municipal? Bote, por favor. Sí. ¿Sí? Vamos a ver. Sí. Sí, correcto. Cinco mil pesos más. ¿Habrá sido alguna vez usted crítico de cine? Bote por sí o por no, por favor. Silencio, por favor. Al público no la confundan. Sí. ¿Sí? Sí, señor. Sí, correcto. Entonces, ¿tendrá por cuarenta mil pesos ahora que usted ya tiene veinte con chisel? ¿Me puede decir cómo se dice? Chisel. Chisel. Extraordinario. ¿Primera vez que viene usted? Sí. ¿Nunca había venido antes? ¿Por qué no había venido antes? Fui a la Teletón. Ah, ya, pero eso era otra vez y en otra parte. Sí. ¿Porque le costaba conseguir entrar o cómo era la cosa? Sí, más o menos. Más o menos. No, pero finalmente no tuvo que esperar ni un minuto, llegó, pasó y se sentó. Como de todo el mundo le pasa. Entonces, dice así, señora, ¿tiene hijos si usted vote por sí o por no inmediatamente? ¿Tendrá hijos la señora por cuarenta mil pesos? Sí. Sí. No. No, no, no. ¿Sí o no? Usted dijo que sí, ¿no? Ya sí. Ya. Ay, pero no me confunda. Pero es eso lo que pasa con las mujeres que confunden conmigo. Señora, ¿tiene hijos usted? Sí, tengo dos hijas. ¿Tiene dos hijas? Y usted puede transformar de la próstica que los podría transformar si significa eso en ochenta mil pesos. Aplauso para esta niña. A ver, señora, los ochenta mil. Trabaja como jurado en el programa Éxito. Vote. Trabaja como jurado. Sí. Sí, no me confunda porque lo veo. ¿Ve Éxito? Sí. ¿Qué Éxito? Efectivamente, don. ¡Ochenta mil pesos para Pamela! Ahora va por ciento sesenta mil pesos. ¿Ha vivido más de ocho años afuera de Chile? ¿Ha vivido más... No ha vivido. ¿Ha vivido? ¿Ha vivido más de ocho años fuera de Chile? No. ¿No? No. ¡No he vivido más de ocho! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Y está a punto! ¡La próxima! Son 320 mil y se lleva el automóvil. ¡Ja, ja, 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 ja! Y está a punto de llevarse el automóvil cero kilómetros con chisel. ¿Cómo le parece? Excelente. Excelente, dice así. ¿Va a llorar así o...? No. No, todavía no, ya. Dice así. ¿Cómo se dice el producto? Chisel. Chisel. ¿Con quién vino usted? Con unos amigos y una amiga. ¿Usa lentes para leer, señora Yolanda, bote por sí o por no? Sí. ¿Sí? Efectivamente, don Mario. Y se ha ganado el automóvil cero kilómetros. Se ha ganado el automóvil cero kilómetros. Pero cantes con sabor. Este automóvil es de ella. Se ha ganado el automóvil cero kilómetros. Muchas gracias, don Francisco. ¿Está contenta? Sí, feliz. ¿Quiere ir a saltarse a su automóvil? Sí. ¿Pensó alguna vez que podía ganarse un automóvil? No. Vine por venir a un programa televisionado. ¿Y se va con un automóvil? ¿Se da cuenta de lo que es? Muchas gracias a usted. Y a televisión. ¿Vino en dos pies y se va en cuatro ruedas? Sí. Un saludo. ¿Puedo dar un saludo? Sí. ¿Para dónde es? Para mi casa. ¿Dónde vive usted? En Conchalí. Es para allá, sí. Vivo en Conchalí y quiero dar un saludo muy especial al hospital Paula Jaraquemada, en el centro gástrico, centro de detención de cáncer gástrico, donde trabaja mi hermana. Muy bien, pues. ¿Por qué no va a acompañar usted entonces a sentarse al automóvil, cero kilómetros, fuerte el aplauso, se lo ganó Conchalí. Muy bien, aprovechemos entonces de presentar al participante número uno. Ya está el grupo Semilla instalado. Él se llama Alcides Vidal de San Fernando, tiene 34 años. Vamos con el número dos. Luis Quesada, 18 años. ¡Eso dice! ¡Eliminado también! Viene el número tres, Iván Medina, Super Oli, 25 años. No, pues. No, no se vayan, no se vayan. Venga. Oh, perdón. Venga para acá. Vamos entonces. Una oportunidad más. Dice, y... Venga, no se vaya. Vamos una oportunidad más. No quieren una más. La última. Vamos, vamos, vamos. Dice, y, espérate, espérate que falta la, ahí está, vamos, música para esto, dice, y, el número 4 se llama Gabriel Cornejo, 32 años. Dice, y, el número 4, ya viene el número 5, José Cruzat, 49 años. Es que, una oportunidad más, venga para acá que nos va a darse, vamos, maestro, música, dice. Juan Olivares, 33 años. Juan Olivares, 33 años. ¡Felicitaciones! ¡Murió el Chacal! Ok, el único que venció el Chacal. Amigos del jurado, tengo una idea, no sé si es posible, creo que hoy día no habría que cobrar la participación de ustedes. De todas maneras. Porque ustedes están para elegir al ganador. Exactamente. No hay ninguna elección. No hay ninguna. Todos quedan en buen humor. A todos les gustan los figiguren. ¡Fuerte el aplauso para los figiguren! ¡Fuerte! Hasta ahí, hasta ahí. Aquí estoy, padrino. Está ahí muy, muy casi padrino. No me va a decir que es esta vieja de la chiquilla que me prometió. No, y a la señorita Magnolia, que tiene un kiosco abajo. Le presento al lorito. Hola, loros. ¡Voy a ser lorito! ¡Parecís tonto con esa ropa, vos! No, ya no está como mucho, ¿eh? Es que todo me queda grande, pues. Bueno, pero si esa cosa es solucionable, pues. Yo antes de ser kiosquera fui costurera, así que le pegó el cocido. Mira, cabrón, te voy a dejar más elegante que lo llego al toni. Ven para acá, ya. ¿Qué le irá? Ser esta hija loca, oye. Ay, no te preocupes, caroquita. Oye, no me has dicho nada de mi vestimenta. ¿Está maluca? No me provoque, por favor, señorita Brisa. Ay, caro, yo no sé qué te pasó últimamente. Te noto jugando a la distancia, como frío. ¿Acaso ya no te gusta? ¡No! No, 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 ya. Ya, compórtese, no sea cargosa. A mí, realmente, lo que me tiene preocupado, preocupado, este cabrón es el loro. Y apenas ve a una mujer, se me pone a tiritar. Uy, no hay lo que hacer con eso. Ay, anda, uf, palio, se encierra en la pieza, no sé qué hacer con él. Este cabrón es el loro. ¡Listo! Pero, señorita Magnolia, ¿qué le ha hecho? Yo no le saqué el sobrante con la tijera, por. ¡Ven, le rompí un pantalón a don Javier! Bueno, sí reconozco que no está muy parejo, pero si el cabrón levanta la patita un poquito más, se le pone pareja. O si quiere, le emparejamos a la tijera. ¡No, no, no! ¡No, no, 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 ya, ya, córtenla con la... No, no, ya, 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 ya. Ahora lo importante, a ver, dime una cosa, cuando llegue la chiquilla, ¿qué voy a hacer? No sé qué voy a hacer, por. Bueno, lo que tenéis que hacer es mirarle al ojo así, ¿me entendí? ¡Ay! No, 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 mire, así que me pongo nervioso. ¡Ay, cada día más raro! ¡No, no, no! Tenéis que ser reyes masculinas. ¡Claro, a uno le gustan los violentones! Yo te voy a dar un par de lecciones muy rápidas para que más o menos entendáis cómo se hace esta cuestión. A ver, señorita Magnolia, sírvame de modelo. ¿Cómo no? Tú la tienes más o menos como una distancia, así de un mecho, entonces la miras profundamente a los ojos, como diciendo, aquí está tu amo. Caroca. Luego te acercas un poco más, prácticamente casi encima de ella, sin tocar nada, y le dices, hola, mi hijita. Hola, Caroca. Cuando la tienes ahí, estás más o menos en esta actitud, te das al ataque, ¿me entendís tú? Así no con esa. Señorita Magnolia, sí, la lección ha terminado. Lo estaba pasando también, es una lección. Bueno, eso es a rasgos generales lo que tenéis que hacer, ¿me entendís tú? Sí, sí, sí. A ver, practica un poquito ya, ¿eh? Se lo hace, se lo hace bien. Una toma de distancia, dice, aquí está tu amo. Se acerca, le dice, hola, mi hijita. Y después, al ataque, para ti. No, 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 no. Ya todo, ya todo. Ahí viene el camino, ahí viene el camino. Ahora, lo que sí me preocupa son los pantalones, don Jair. No, si yo, yo te juro que lo voy a arreglar bien. Ve para acá, oye, y así practicamos un poco la lección y yo te voy a emparejar todo. Una cosa, irá, irá, llegan luego a tu, luego tu amiga. Ya, ya viene, oye, no seas impaciente. Además, oye, no te preocupéis, porque la Nancy está justo para el lorito. Mira, es tímida, calladita, tímida, tímida, oye, coquita cosa el pajarito. ¿Llegó, llegó la chiquilla para la vida? No, 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 la clave, estoy como tigre. Mire, mire, así, al ataque. ¡Saltame, salta, salta! ¡Ves, váyese, váyese, váyese! Quizás, ¿quién le está enseñando esta vieja loca? ¡Tú se la va a matar a tu hermana! ¡Tú se la va a matar! ¡Te voy a matar! ¡Ves, es la reina de la noche! ¡No, ese pajarito del día! ¡Viva! ¡Viva, guayita! ¡Francí! ¡Pero es que lo veo y no lo veo! ¡Estás irreconocible, vaya! ¡Ay, lo siento que sí que estoy caballa! ¡Pero sí, pero aquí se ve este cambio! ¡A el trabajo, guayita! ¿No de qué estoy trabajando en el café danzante? ¡No! ¡No, no era posible porque tú te fuiste, don Francisco me llamó a mí! ¡Me ha ido caballo, vieron! ¡Ay, pero se acuerdan tanto de ti, oye! ¡La chiquilla, los parroquianos vienen! ¡Ay, nada más que ver, nada más que ver! ¡Ay, llegó su amiga! ¡Caroja! ¡Caro, oye! ¡Esta es la Nani! ¡Esta es mi caracita, mamá! ¡Ay, el señor Fernández! ¡Ay, señor Fernández! ¡Caro, oye, cómo están! ¡Oye, oye, oye! ¡Oye, pero ustedes dos ya se conocían! ¡Uy, pero si nos conocíamos muchísimo! ¿No es cierto, señor Fernández? ¡Señor Fernández! ¡Oye, José Jesús del Carmen Meneses! ¡Oh! Yo le voy a explicar, señor Fernández de Priscila. Lo que pasa es que ella... ¡Ay, qué es de ese amigo suyo! ¡Ese, ese tan bueno valeseo! ¡El gringo O'Quinton! ¡Oye! ¿Quién es el gringo O'Quinton? ¡Ay, esa niña confunde nombre! ¡Ay, confundir, confundir! ¡Qué bueno valeseo usted! ¡Ah, y se ha portado tan mal con la Maggi! ¡La tiene votado, votado! ¡Ya, ya, ya! ¡Oye! ¡Mi vergüenza desperado! ¡Ya te voy a dar un hablar! ¿Qué pasa, Priscila? ¡Hola, chiquilla! ¡Estoy como te! ¡Ya tengo las clases! ¡Ven para acá! ¡Ven para acá! ¡No, tigres! ¡Oye! ¡No te me escapen si no hemos terminado él todavía! ¡Oye, pochín! ¡Presco! ¡Oye, querida! ¡Presco! ¡Sé, tranquiliza! ¡Sé, tranquiliza! ¡Ay! ¡No, policita! ¡No tengo nada que ver si él va con el gringo O'Quinton! ¡Sárate, pincolosa! ¡Oye, qué son las minas! ¡Qué son minas! ¡Ah! ¡Nenas, nenas! ¡Por Dios! ¡Ay, pia, qué leo! ¡Al fin en casa! ¡Ay, no, lindo! ¡Qué esta idea suya de volvernos en la mitad del viaje para pasar el fin de semana solito en casa es genial! ¡Qué genial! Sí, oye, nada mejor que la tranquilidad del hogar para nuestra comunicación, oye. ¡No, lindo, lindo! ¡Se ha fijado en detalles! Como todo el mundo piensa que estamos en Buenos Aires, ¡Nadie nos va a estar un fin! ¡Ay, oye, ansiado estar a solas contigo, oye! ¡Tua et moi! ¡Ah, no, no, no! ¡Por mi francés, no! ¡No! ¡Por favor, lindo, no me vuelva a hablar de francés! ¡Porque le juro que me saco los zapatos, ah! ¡No, no, no, no! ¡Oye, no, no! ¡No sea salvaje, pida correa, por favor! ¡Ay, me lo saqué! ¡Ay, no, no, por favor! ¡Por favor, igual hay que ensapallaros! ¡Igual, igual! Por favor, no te saques el otro, que voy a preparar un cóctelito, oye, para ser más expedita nuestra comunicación, ¿eh? ¡Cóctel mundial, 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 mundial! ¿Quién es el tigre que se la puede? ¡Usted, que es el de escuela! ¡Ah! ¡Vamos, lo que piensa! ¡Cuánto menudo! ¡No, esa! ¡Por fin llegaste! ¡Al ataque, Nancy! ¡Pinada! ¿Qué es esto, párrafo? ¿Quién te has imaginado? ¡Pero cuéntanos! ¡Oye, eso, cuantador! ¡No, no, no! ¡No te saques! ¿Quién te ha imaginado? ¡El gringo! ¡El gringo! ¡Quinto! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Muy bien, nena! ¡Fuerte el aplauso para los exiguren! ¡La suegra con el yerno! ¡Un aplauso! ¿Qué tal es esta suegra, don Rafael? Muy buena. Buena. No hay que estar hasta ahora. ¿Cuánto tiempo es proyecto de suegra? Porque todavía no es suegra. No es suegra todavía. Llevan tres años ya. ¿Tres años? Y un poquito más. Ya. ¿Y este es su primer yerno? Bueno, no precisamente. Habrá habido otros, pero sí el más firme. ¡Ah, ya, ya, ya! ¿Cuánto han durado los otros yernos? Bueno, de paso nomás. ¿Todo de paso? Sí, sí, estos tres años firmes. ¿Pero este es la hija mayor? No, es la segunda. Ah, es la segunda. Ya, 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 ya. O sea, ¿usted ya tiene experiencia como suegra con otros hijos? No todavía, pero estoy en vías de serlo. ¡Basta! Muy bien. Pues le deseamos mucha suerte. Vamos a ver entonces cómo comienza este concurso. Cuando yo le digo, pongan la mano ahí, atención. ¿En cuál de los siguientes países está el Arco de Triunfo? ¿En Francia o en Italia? Francia. Francia, correcto. La primera carta es para ustedes. ¿Cuál quieren? La cuarta. La cuarta carta. Señorita Sanda, la cuarta carta. Un mono. Muy bien, 10 puntos. Fuerte el aplauso para esta pareja. Vamos a la próxima pregunta con Fregunic. En el 18 de septiembre, el mes de la patria, Fregunic tiene grandes ofertas dieciocheras. ¿Cuál es la capital de España? Madrid. Madrid. Madrid, correcto. ¿Qué carta quieren? La segunda. Otro mono. Tienen 20 puntos. ¿Se quedan ahí? Sí, desde luego. Bueno, a ustedes les damos la oportunidad. Igual ustedes pueden sacar 21 y ganan. ¿Cuál de estos países está ubicado en el continente africano? ¿Kenia o Indonesia? Kenia. Kenia, correcto. ¿Qué carta quieren? La segunda. La segunda carta. Ahí está la segunda carta para ustedes. Un cuatro. Vamos a la próxima pregunta. ¿Cuál es la capital de Brasil? Brasilia. Correcto. ¿Qué carta quieren? La primera. La primera. Perfecto. Un mono. 14 tienen. ¿El grupo musical GIT es español o argentino? Argentino. Correcto. ¿Qué carta quieren? La segunda. La segunda. Seis. Veinte. Empataron. Ahora la pregunta es la siguiente. ¿Todo de nuevo o se arriesgan a ganar? ¿Todo de nuevo o se arriesgan a ganar? ¿Ustedes podrían pedir una carta más y salir un uno y ganan? ¿O todo de nuevo? Todo de nuevo. Ya. Saquemos cita, Sandra, las cartas. Por primera vez en este concurso de Preunix se produce un empate. Estas cartas abajo, señorita. Estas cartas abajo, señorita. Ok. Vamos viendo entonces. ¿A qué país pertenece la ciudad de Boston? Estados Unidos. Correcto. ¿Qué carta quiere? La primera. La primera. Ahí está la primera. Unas. Once. Ay, ay, ay. Vamos a la próxima pregunta. Mucha atención. ¿El equipo de fútbol de River Plate es uruguayo o argentino? Argentino. Argentino. Correcto. ¿Qué carta quiere? La cuarta. Un cuatro. Próxima pregunta. ¿En qué ciudad de Brasil está el balneario de Copacabana? Río de Janeiro. Río de Janeiro. Correcto. ¿Qué carta quiere? La dos. La dos. Nueve. Trece tienen en este momento. Contra once. Vamos a la próxima pregunta. ¿En qué continente está ubicado Australia? En Australia. Es un continente. Oceanía. Oceanía. Eso es correcto. Oceanía. ¿Qué carta quiere? No, no. La primera. La primera. Un siete. Pero muy bien. Tenía usted en este momento. Trece y siete. Veinte. Muy bien. Un aplauso para ustedes. ¿Quieren quedarse ahí? Se quedan ahí. Próxima pregunta para ustedes. Si sacan un mono, quedan con veintiuno y ahí va la moneda al aire. ¿Quién es el protagonista principal de la película Rocky? Silver Stallone. Correcto. ¿Qué carta quiere? La primera carta. Y un seis. Vamos a la próxima. Ahora queda el empate nomás. Tienen diecisiete. O siete. Como quieran. ¿En qué región de nuestro país se encuentra el mineral de cobre de Chucky Camata? La segunda. Correcto. ¿Qué carta quiere? La segunda. La segunda. ¿Quién? Un tres. Ay, ay, ay. Veinte. Tienen veinte y veinte. Volvieron a empatar. Esto es una cosa ya increíble. Un aplauso para dos parejas. Bueno, les queda la opción de transformar la carta en uno o de pedir una carta más. O ir por la moneda. La moneda. Van a ir por la moneda. Bueno, vamos viendo entonces. Ahí tienen que pedir. Cara. Caro sello. Cara, dicen ustedes. Significa que con cara ganan ustedes. Con sello gana el otro equipo. Vamos a ver. Y... ¡Cara! Y ganó el equipo de Regina contra B. Fuerte el aplauso. ¿Qué carta quiere? La segunda. La segunda carta otra vez. Muy bien. Un mono. Diez puntos. Fuerte el aplauso. ¿Qué número quieren allá? El ocho. El ocho. Y el número ocho es... Un equipo tres en uno. Más fuerte el aplauso de la Regina. Número. Diecinueve y veintiuno se llevan el automóvil. La uno. La uno. Veinte y se ganaron el automóvil. Se han ganado otro automóvil. Otro automóvil cero kilómetros. Se han ganado. Pero en este lado está. Se han ganado el automóvil cero kilómetros. ¿Ah? Están contentos. ¿Están contentos y vinieron los dos solos? Los dos solos. Los dos solos. No, venimos con una amiga de Regina. Ya, pero ella no quiso venir ni a saludarlo, parece. No se atrevió. No se atrevió. Tomen asiento este automóvil cero kilómetros de ustedes. Mañana a la misma hora continúa la diversión que cada día nos ofrece. ¡Homenaje gigante! Una producción especial de Canal 13 con los mejores momentos de Sábados Gigantes. El programa clásico de la televisión chilena y de Hispanoamérica. Muchas gracias por su compañía. ¡Homenaje gigante! ¡Homenaje gigante! Noticias Blanco. ¡Gracias por ver el video! ¡Homenaje gigante!